La celebración del Día del Patrimonio Cultural siempre es el último domingo de mayo, desde hace algunos años ya se celebra sábado y domingo por la gran afluencia de público que esta convocatoria ha tenido a nivel nacional, no solamente acá. Y sí, muy contenta, ha venido mucha gente, lo que es habitual en el museo, pero hoy día hemos tenido actividades muy simpáticas como la obra de teatro, como la dramatización de Ángela Domas, como la feria con los artesanos de la aldea de Elquina, con la agrupación de adultos mayores, estoy muy contenta, sí. La gente que habitualmente no viene o no ha venido al museo, ¿qué es lo que se va a encontrar aquí en este espacio particular? Se va a encontrar un espacio museográficamente muy bien resuelto, donde yo recomiendo de manera particular el jardín, el jardín poético que es parte de la museografía y que entiendo que muchas personas se pierden porque no lo ven o no se dan cuenta en que está, pero lo recomiendo particularmente, es una experiencia bucólica, fantástica, que te permite la contemplación y la experiencia sensorial contigo mismo, que sin duda siempre es muy importante. Y ha sido tanto tiempo que no venía al museo, que entré a ver el museo y está precioso, muy bonito todo, a pesar del frío, me costó traer las abuelitas porque tenía mucho frío, pero creo que están todas contentas. Es importante conocer estas cosas que tenemos aquí en nuestra comuna, que mucha gente que está... Claro, claro, esto es muy importante, para mí es muy importante porque yo hace poquito tiempo que estoy en el Club de Adultos Mayor y para mí es una experiencia bonita y me gusta. No es el único momento para poderlo visitar, se puede visitar durante todo el año, la entrada es gratuita y la verdad es que nosotros valoramos que un museo que lleva tantos años de historia, que es el tercero más visto en Chile, la gente lo pueda disfrutar y conocer. Y creo que el Día del Patrimonio es una perfecta excusa, pero si no lo hicimos hoy día está todo el año. Es verdad, insisto, mucha gente vino a verlo. Y también hicimos un malón cultural, un malón donde hablamos de patrimonio, hablamos de aquellas obras que se han realizado, de aquellas obras que están pendientes por realizar y que tienen que ver con el patrimonio de nuestra cultura. La verdad es que es hermosísimo sentirse orgulloso de nuestro pasado, porque nuestro pasado es glorioso, porque nuestro pasado habla de una comuna preciosa, de que tiene muchas razones para sentirse orgulloso, pero también cuando vemos las cosas que se hacen en el presente, creo que también nos podemos sentir orgullosos. Y es lo que conversábamos con todos los que estuvieron acá, hizo bastante frío la verdad. Y la verdad es que yo creo que esto podía durar un ratito más, duró alrededor de dos horas, pero el frío terminó de ahuyentar a mis vecinos, que ya la mayoría son mayores, y pedirles que se queden un rato más sería atentar contra su salud. Así que por eso hemos coordinado las acciones para que ellos se puedan retirar. Pero la verdad es que se vivió de gran forma este patrimonio aquí en el Museo Gabriela Mistral, por todo lo que significa el museo y porque la presencia de todos los turistas y de todos los vecinos nuestros le dan un realce tremendamente importante. Lo que se recibe del lado paterno, eso es lo que significa patrimonio, y patrimonio cultural sin duda que hace alusión a nuestras tradiciones materiales e inmateriales. ¿Tenía también alcalde para dar a conocer precisamente inversiones en patrimonio en nuestra comuna? Por ejemplo, la Torre Mago, el presidente lo contaba acá. Bueno, ellos con mucho agrado escuchaban de los 380 millones que nos conseguimos, que probablemente esperamos que antes del fin de año ese dinero llegue, perdón, que llegue, y a partir de eso podamos hacer la obra de restauración. Es mucho dinero, yo diría que es una barbaridad, una brutalidad de dinero, pero ese dinero es el que sale de la restauración porque se hicieron los estudios para que eso se hiciera. De hecho, mi DESO, que es la institución que revisa los proyectos, si hubiese considerado que era un valor equivocado, no nos habría aprobado el proyecto técnicamente y no habría podido llegar a los consejeros regionales, que son los 16 consejeros regionales, los que aprueban este tipo de proyectos. Pero así fue, hoy día tenemos una oportunidad histórica de darle la tranquilidad a nuestros vecinos que probablemente durante 100 años más vamos a tener Torre Bauer, la vamos a tener restaurada, bonita, que vamos a tener un pequeño mirador, que vamos a recuperar los relojes, y era parte de la alegría de los vecinos que estaban acá cuando estaban escuchando. Y lo decía que esto va en la misma línea de las plazas que hemos recuperado, de la Casa de la Cultura que hemos recuperado, de todas aquellas acciones que están vinculadas a lo patrimonial, que para nosotros es importante. Gracias. Gracias.